Muere el reggaetonero Alexio la Bruja. El género urbano se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del cantante puertorriqueño Víctor Alexis Rivera Rosado, conocido en el mundo del reggaetón como Alexio la Bruja. El artista de 34 años, famoso por su éxito Tumba la Casa, fue diagnosticado con cáncer de mama en 2017. Hace solo unos días, los cantantes del género urbano, Anuel Doblea y Arcángel, recurrían a sus redes sociales para pedir donaciones de sangre, plaquetas y plasma. Sin embargo, La Bestia, como también era conocido el joven artista, falleció este martes 14 de noviembre. Durante su carrera musical, Alexio colaboró con múltiples artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, Farruko, Ñango Flow y De La Gueto. Según múltiples fuentes en Puerto Rico, Alexio libró una prolongada batalla contra el cáncer. El reconocido productor musical Pepe Quintana confirmó la noticia en sus redes sociales junto a una emotiva descripción. Sabíamos tu condición. Tu actitud de guerrero camuflajeaba ese dolor que cargabas día a día. Como te dije cuando te vi, te amo, brother, y cumpliste tu sueño de ser artista. Asimismo, el cantante de reggaetón Daddy Yankee compartió en sus redes sociales una publicación alusiva al fallecimiento del artista. Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mí será para toda la vida. Gracias por ver el video.